El evento es solidario y principalmente para la gente que es toda la costa del Paraná. Que se sienta acompañado, que un vecino o uno más, como digo yo, va a estar ahí, desde la mano de toda la gente que me ha acompañado en este gran evento, evento solidario, el cual ha sido con mucho esfuerzo y ustedes lo pueden ver. Pero principalmente agradecer a todos y a cada uno de los que ha puesto su granito para que esto se logre. ¿Cómo ha respondido la gente? ¿Ha traído donaciones? Gracias a Dios. Puedes fijarte, recién acaba de llegar una camioneta llena de donaciones también. Y la gente trae, aunque sea una bolsita, dos, tres, lo que puede, lo trae y lo dona y con todo su corazón. Sin tu amor, mi corazón morirá. ¿Sabían para qué finalidad es el evento? Para ayudar a los inundados. ¿Han traído donaciones? Sí, hemos traído donaciones, sí. ¿Qué trajeron? Trajemos un detergente, ropa y video. Bueno, y después aprovechan una tarde con música. Sí, es muy agradable. Bueno, ¿le gusta Gerardo Faría? Sí, sí, nos gusta, sí. Y vinimos a acompañar, a apoyar a este evento con la Academia Revolution Dance. Bueno, ¿han traído donaciones también? Sí, por supuesto, para nuestro hermano de acá de Paraná, que está pasando un muy mal momento. ¿Qué trajeron? Y trajimos, nos pusimos de acuerdo y trajimos un poco de alimentos, fideos, arroz, de todo un poco. Bueno, también vemos un evento con música. ¿Les gusta alguna banda en particular? Y todas están buenas, la verdad que también. Y aparte venimos a apoyar a los fieles de acá de Paraná. ¿Qué le parece este tipo de iniciativas? Y está bueno porque Paraná lo necesita también a estas cosas y Paraná es solidaria. Hay gente muy solidaria. Y eso tenemos que enseñárselo a los chicos, a los otros. Nos hemos acercado para ayudar a la gente que está inundada. Nos hemos traído algo para colaborar. La verdad que es muy bueno. Con respecto a eso, ¿qué donaciones trajeron hoy? La Bandina, Rosy, otras cosas. Y también un evento musical. ¿Les gusta alguna banda en particular? Sí, no, no, todo. Música, todo. Bueno, una tarde linda, calurosa pero linda. ¿Qué trajimos para compartir, para tomar algo? Ah, bueno. Gaseosa y una rica empanada que hice hoy en el medio. Sí, la verdad que estoy muy feliz de, bueno, una forma de decir feliz, ¿no? Pero colaborar con la gente nuestra de Paraná que también está pasando momentos muy difíciles. Me hice un lugarcito. Hoy tenemos una gira por la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, me encantó estar acá en Paraná y dándole una manito a la gente que más necesita. ¿Qué te parece en este tipo de eventos ayudando a la gente de nuestra ciudad? Yo creo que es algo muy lindo. Aparte sin banderías políticas, yo creo que para ayudar a la gente no tiene que existir la bandería política. Hoy se nota acá que hay gente de todos lados. Así que contento, contento de haber aportado lo poco o lo mucho de venir a cantar arriba del escenario. El calor de la gente. Dime, 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 dime cómo vivir sin tu cariño. Hoy ya sin tu amor, yo no estoy, yo no estoy. Dime, 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 dime cómo vivir sin tu cariño. Hoy ya sin tu amor, mi corazón morirá. ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso!